qué tal cachureros cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal esta vez en la feria el rastro acá en el autódromo de las pizcachas son las 5 de la mañana estamos arreglando el camión y nos vamos hacia la feria ya estamos listos 6 de la mañana el camión mi madre vaya adentro él es mi hermano hoy día tiene que ser un gran día no se logra ver muy bien se ve como harto el frío porque hay mucha niebla pero ya estamos acá estamos aquí en la zona nos vamos a instalar y apenas amanezca son las 7 de la mañana así que apenas amanezca juan qué vamos a hacer salir a cachurear en la feria al rato si estuvimos preguntando dicen que está terriblemente lleno así que felices oye lo que impresiona y espero poder empezar a grabar bien porque como hay niebla las luces me están dando mucho destello pero lo que impresiona les quería decir es que ayer hasta ayer esto estaba estaba lloviendo el clima casi no acompaña que nosotros estemos acá y ahora que venimos nosotros vinimos a marcar nuestro puesto habíamos puesto estas cositas y ahora que vinimos está llenísimo pero saben que está lleno todo 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 la pista tuvieron que abrir otra calle miren tuvieron que abrirse por acá se abrieron por allá y está llenísimo llenísimo la gente ya empezó a llegar no sé de verdad que está bueno como siempre no defraudan una de las ferias de las pulgas más grande de chile esta vez en julio invierno ayer lluvia hoy saldrá el sol hoy y potermia saldrá el sol yo creo que así sale cierto bueno lo importante es que salga el sol para todos ya son las que horas son juan como las siete de la mañana no si miren la chaquetita con la que anda este tipo a claro si sale el sol te la saca el tiro para la venta 7 25 de la mañana y vamos a empezar a dar una vuelta porque ya hay gente instalada miren la cordillera que bonita y vamos a ver entonces si ya hay alguna que otra cosita nos vamos a comprar un café yo creo nuestra madre la van a ver en un rato porque está sentada todavía está abrigadita en el camión así que por el momento nosotros oye mi mamá ayer yo le dije a mi mamá pues le dije no a mí pero es que va a ser hola buenas vale yo le dije mami pero que va a ser harto frío dijo ahí estaba toda la semana esperando así que cachurera la vieja cierto ahora lo importante de esto que son las siete y media de la mañana y está llenísimo llenísimo de verdad como les decía ayer por la lluvia mucha gente pensaba que se iba a tomar la decisión de no instalarse de que no funcionara la feria pero no iba a llover ayer sábado entonces estuvimos esperando 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 y ahora estoy muy pero muy contento porque este es como un swap mira si onda estadounidense la gente viene muchos se quedaron anoche a acampar acá de verdad estoy contento yo sé que mi hermano también y ustedes también van a estar contentos porque va a empezar acá un buen videíto así que esta es la intro como les digo mi gente preparen sus cabritas sus bebidas porque aquí comienza un nuevo vídeo de reciclo chile vamos a ver miren ese está bueno porque era como un un retén de carabinero y le llamaron el paco mer que buena y les decía recién que parece como un swap meet ven ven son las siete y media siete cuarenta de la mañana y vienen con hasta con sus casitas rodantes bueno de verdad que estoy súper súper feliz súper contento gente con y sigue entrando miren allá cómo está la cordillera hoy día va a ser un gran día un magnífico día de verdad espero que transmitirle toda nuestra energía a ustedes mi gente para que estén vean y se sientan contexto contentos 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 quienes no pudieron venir es que ya igual con el frío como que los labios no no me las piernas no me iban dijo lexi sánchez miren ya hay uno que otro puesto instalado están vendiendo ah claro poner la machicana de repente ponerle el asiento sí sí que valor tienen las bicis y esa 70 lukita ya a buena mira 70 lukita eso es lo rico acá porque acá podí hacer regateo va y haciendo oferta te gusta cierto me gusta si esa con el asiento así como más grande y de verdad le poní uno de esos paños que yo traje como chicanos claro y que han pero filete y él le dais tu corte con la camioneta bajo la camioneta mi compo la bajo y le puso ahí la vamos a tener que mostrar algún día y le puso llanta muchas gracias maestro le vaya bien miren este monito con unos palos de golf está lindo lindo los del plato no quienes son a ver la reina elizabeth está bueno si 50 aniversario de la coronación whitwood está súper lindo y mira el reloj con con cubiertos y claro está bueno se están instalando ya pero de verdad que hemos visto hartos puestos instalados y también harta gente no podía grabar mucho ahora porque harta gente que no ha saludado y harta gente que nos ha saludado y y aquí mi hermano como que le da cositas pero que se siente es bacano el reconocimiento no yo creo que sabéis que después de este vídeo este vídeo va a ser como intro ya lo pensé este vídeo va a ser como la intro de el rastro y vamos a sacar otro vídeo cachureando así que porque si para que se queden y vayan a ver después el otro vídeo porque el grande y todavía no están todos los puestos instalados yo estimo hoy día tener uno hay en unos mil puestos mil y algo podrían haber se están instalando para varios lugares y ya son siendo la ocho de la mañana o menos siendo la ocho y hay harta gente también que va no sé si ven ahí adelante la persona que va con un cuarto o la ocho la persona que va con con carros y andan viendo ya vienen a comprar claro en este horario siempre vienen como los revendedores después funciona para los la gente común y corriente quiere comprar un artículo no así que pero saben que es súper súper entretenido también que se ve lindo el lugar pues cachai que se ve bonito que la gente como que está con con ánimo bueno es decir justo después de estos vídeos entonces vamos a estar allá del otro lado de la cordillera la cordillera linda después que la vamos a atravesar toda la feria de antigüedades de argentina vamos a tenerla acá en el canal junto a mi hermano que es el de sabor y que es el de sabor si está bonito quieren los autos de de metal si made in japón dicen los chiquillos que eso es lo que me gusta también de juntarme con los chiquillos de con otros cabros que graben o que vendan que ellos como que igual van enseñándole a uno entonces igual es bien entretenido hola buenas qué valor tiene este 40 lucas ya a qué buena así y el de sabor y 40 al de sabor y qué buena que antiguo cierto si ellos son antiguos cachai el michelin jajaja está bueno y le falta harto por instalarse si hay gente que todavía que recién recién se está instalando cachai juan la el de coca cola o que está buena bien bien y tú déjame darte la la manito muchas gracias sí pues ya está estamos viendo si estamos reconocimiento dando una vuelta al principio en la entrada así como en los muros en el muro sur donde están los pits de la pista pero sabí sabí que es que pasa que es una pista entonces al ser al ser una pista es bueno porque para donde vaya la gente se va a encontrar si va a la derecha se va a encontrar con la izquierda igual no es recto entonces le va no no cuesta andar aquí entonces eso súper entretenido también qué valor tiene está 25 está lindo lanzamiento coca cola litro y medio 18 1989 está lindo sí qué buena qué bacán sí bueno si ahora nosotros vamos a salir para grabar directamente capo pero qué qué bueno que vinieron pues cabros bacán y ustedes también están haciendo videitos qué buena eso bacán va a hacer la busquilla a ver si compramos algo si no si va a salir de más que sale como él no podía faltar la sección de autos para mi compita acá miren tremenda chaqueta la vende no la quiere le vende todo se vende acá si es que es cierto 10 luquitas le faltan los neumáticos pero después se pueden saber lo que yo hace poco no como que no entendía pero los videos me dieron a explicar que tú te compras esta primero y después te podís comprar otra y la vais armando claro y eso es bacán igual porque no solamente es como coleccionar sino que es restaurar es jugar es jugar es jugar es jugar y jugar a la edad que tengas jugar con el auto qué buena muchas gracias chau que estén bien si no si después tenemos que dar la vuelta completa nuevamente yo lo único malo para nosotros que como nosotros principalmente venimos a documentar y grabar lo único malo es que estamos vamos a tener que vender y vuelvo entonces nos vamos a instalar después recorrer y después instalarnos para la venta entonces estamos estamos recorriendo y conociendo también a la gente viendo nos han saludado harto mandarle un gran saludito a todos los que ven el canal y también se han expresado con nosotros sobre muchas situaciones de acá del rastro que por ejemplo hay gente de edad que tuvo que venir a quedarse la desorganización el tema de los puestos porque uno paga un puesto y tiene que venir casi después a luchar el espacio todo ese tipo de críticas son siempre bienvenidas y yo me comprometo en lo personal a transformar esa crítica en algo constructivo conversar con la gente también de acá del rastro poder ofrecerle también nuestros servicios más jóvenes de redes sociales de poder publicar dar más información así que yo creo que de aquí en adelante va a funcionar un poco mejor como les digo me comprometo a que esto sea así porque más allá de tomar la crítica y después no hacer nada lo importante interesante es generar un cambio es generar un cambio no sólo quedarse como con con la crítica así que eso gente disfruten de verdad disfruten este tipo de feria porque son súper entretenida y súper grande vamos a ir nosotros ahora recorriendo a ver con qué nos encontramos tarjeta de socio del blockbuster está comenzó lo va a tener un hype tremendo para la colección porque entenderán y comprenderán que el blockbuster cerró y todo lo que tenían en la tienda se transforma apenas cierran no va a existir más se transforma el tiro en coleccionables y ahora los tazos estamos fantaseando qué buena que me hay por acá si estamos estamos pero bueno bueno si después vamos a pasar a a grabar nuevamente qué buena galeta el tren viene con sus cosas adentro muchas gracias a ti yo hoy día espero encontrarme una bufandita que decís tú cabezones cabezones ojalá encontrar cabezones creí que que encontremos cabezones si aquí no hay no no si no hay aquí claro no pero ojalá de repente de más que encontramos algo entretenido sigue entrando gente eh de verdad que miren sigue entrando gente 8 de la mañana gente por allá por acá vamos paseando un poquito para allá mira aquí están los cabros de reciclo vamos a hablar vamos a ver a mi mamá vamos a ver a mi mamá mi mamá se va a enojar va a decir me tienen encerrada aquí a ver a ver a ver hola señor Ana qué estoy haciendo ahí jajaja ếu yo quise que ya vaya en el puesto sale no way han venido a vernos porque nos han saludado bastante en todos lados ah con su rad抱ita mi mamá con toda bien preparada baje afirmale la puerta se están instalando por acá se están instalando por acá por allá, voy a darme una vuelta voy a darme una vueltecita por acá para notar, aquí ya se abrió este sector ya se están instalando también, de verdad que va a ser muy pero muy grande y en el próximo video vamos a estar cachureando puesto por puesto, lo vamos a dejar un video grande pero cachureando puesto por puesto para que ustedes vean todo lo que hay acá y para en una próxima ocasión no se lo pierdan oye me encuentro me encuentro con don Leo Concha de Recicladores de Tesoro en pantalla estoy dejando su información para que también vayan a verlo, pero lo más importante que estábamos conversando y algo súper entretenido para mí, que soy como una nueva escuela de todo esto y para todos los que vienen ahora como la nueva escuela, comprendan y entiendan cómo partió el rastro de dónde viene y qué era lo que cómo vendían antes vos, usted me estaba contando buena pregunta, mira a ver, el rastro el rastro partió de un diario que había que se llamaba Rastro, no es cierto en los años 90, 2000 de ahí viene todo, que era un diario amarillito que ustedes, lo más antiguo se deben acordar antes que existieran las redes sociales existía el mercurio la parte de avisos clasificados ah ya no es cierto, donde antiguarios por ejemplo de la galería Pacaró de los pájaros que se conocen o mismos antiguarios del Bío Bío ponían su aviso compro antigüedades ya, y uno como cachurero buscaba a ver quién compraba antigüedades para que le comprara ese tipo de artículos eso me dejó pensando claro, y también existía el rastro ¿cachai? el diario del rastro que era un diario amarillito ¿no es cierto? y usaba la misma marca que existe hoy día rastro.com ellos fueron los creadores de todo esto yo creo propulsores de este tipo de ferias exactamente como de feria de las pulgas feria de cachurero antes que existiera el facebook antes que existiera el instagram y ahí partió todo ahí uno buscaba en las páginas del rastro en las páginas del rastro uno buscaba las cosas de interés las cosas que uno conocía más o menos para poder armar su negocio esa era la forma antes de las redes sociales eso era lo que lo que estábamos que bueno y queríamos compartir después sí, porque es súper entretenido después se hizo la feria al rastro ¿no es cierto? empezó en el parque como física empezó gratis como física, claro era una feria gratis donde uno podía ir con los cachureos que tuviera y los ponía y los vendíamos sí, pues mire pasábamos también por otro puesto que nos saludó y nos comentaba también el tema de que había mucho desorden que el ingreso yo estaba diciendo recién que igual todas estas críticas para nosotros son súper bienvenidas yo solamente en este momento estamos trabajando con publicidad con el rastro pero le decía a la audiencia que me comprometo a que en algún momento sea totalmente distinta ¿por qué? porque yo comprendo y entiendo la falencia que hay desde adentro que es un tema de redes sociales un tema más de utilizar las plataformas para la gente y todo pero también es rico escucharlo a usted como una persona que conoce desde sus comienzos literalmente un dinosaurio del rastro me nombró al dinosaurio yo no sabía que el papá del dinosaurio Don Jaime ponía incluso ponía cartelitos creo que todo ahí los pone no sé compra antigüedades había gente de Bío Bío que pues clavaron oiga y eso y eso es súper entretenido porque yo creo que la gente que está viendo más de uno va a decir claro que si en algún poste en algún lugar yo vié si compra antigüedades y era de él o muchos que o de otros también del Bío Bío que lo han copiado él le ha copiado a los otros todo es válido lo importante hoy día es lo que tú decís que hoy día existen las redes sociales ya la feria física o sea la feria o sea el rastro diario el papel murió murió no es cierto mutó a esto que es maravilloso mira si mira enfócate vallan los paisajes para uno que está acostumbrado al Bío Bío a la feria esto es algo súper entretenido yo leía por ejemplo los comentarios ayer en las redes sociales que eran algunos descarnados cachai no que les va a ir mal que como se les ocurre ponerlo con este frío etc oye nosotros yo he recorrido de norte a sur y para el sur llueve de lado cachai llueve llueve y a veces uno igual anda buscando y trabajando no si el sol sale para todo claro ¿sabe lo que me gustaría a mí por ejemplo que hubieran varios stands y eso me gustaría también lograr hubieran varios stands con sponsors regalos que la gente comprara por ejemplo el ticket de estacionamiento meterle a una tómbola y después ganar algo que sea bien entretenido ¿cierto? ahí está la savia noea mira yo 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 los admiro mucho y no es salamaría a a Pacandi a Dinosaurio TV y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a nosotros ya 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 pasamos ya es muy difícil que logremos hacer esto porque estamos en otras cosas tenemos en la universidad tenemos que pagar nuestras cuentas tenemos que preocuparnos de nuestra vejez que se nos que se nos acerque a pasos gigantes entonces para eso está la savia nueva y es ahí y es ahí donde ustedes lo necesitamos ¿cachai? lo necesitamos para que siga creciendo todo esto y aprovechemos los que somos más antiguos por ejemplo yo no uso instagram yo uso solamente facebook somos recicladores de tesoros en facebook yo no uso instagram a veces facebook tira algunas cosas a instagram pero no lo sé usar te lo digo sinceramente no lo sé usar me enreo ¿cachai? entonces ahí es donde hace falta la savia nueva para que nos ayuden a los viejos a seguirnos apasionando con esto y a seguir recorriendo las ferias lo vamos a hacer y eso lo que estábamos conversando es que el diario mutó a estas ferias ¿no es cierto? después se hicieron el parqueo gigging gratis después se hicieron cobradas después la pandemia el estallido social hizo desaparecer la feria física el rastro y apareció de nuevo en Laguna Garem sí la anterior y ahora acá acá que está maravilloso vengan todos no sé cuándo va a salir el video pero vengan todos para todos alcances hay que disfrutarla hay que ser egoísta hay que ser empático con el otro oiga muchísimas gracias gracias por seguirnos y gracias por estar acá tan tempranito disfrutando también de todo esto ah oye mira le voy a mostrar algo a ver a ver una primicia a ver una primicia a ver una primicia voy a ir a la barca Lota usted tengo un inmenso hay harta gente que tiene Lota que tan grande el jarrón me está me está bromeando me está agarrando para el deseo no lo no lo dibujé yo ya ya Lota que tiene y te voy a hacer un que tiene importante un regalo no me sorprenda que yo soy llorón yo también yo me veo rudo no más pero la verdad que toma esto nunca debe faltar que buena que buena así que cuando anda ahí en su busquilla nocturna o matinales nunca debe faltar no que tremendo que buena un abrazo a todos se lo agradezco somos recicladores tesoros síganos en facebook no tenemos instagram ya estamos viejos ya para eso no y ustedes traen muchas losas buenas muchas cosas entretenidas así que vayan a seguirlos para allá estuvimos trayendo mucha mercadería europea pero esto es la pasión de nosotros busquillar 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 que algo vamos a encontrar ya mi gente este video ha llegado a su fin porque queríamos mostrar lo que se viene ahora queríamos hacer como una introducción a lo que es la feria el rastro vamos a busquillar vamos a cachurear vamos a recorrer comer algo rico así que no se despeguen del canal porque se vienen tremendos videazos acá en la feria el rastro estamos juntos mi mamá vamos a cachurearlo nos va a pasar bien suscríbanse denle like y vayan al tiro a ver el próximo video porque si no se suscriben que pena chao gente nos volvemos a encontrar en un nuevo video de reciclo nos gusta comprar nos gusta comer nos gusta pasear viajar y vender nos gusta cachurear en la feria ¿cuál me pregunta? mire, ¿sabe qué? ese lo estábamos regalando en uno de los videos pero no pensábamos que íbamos a tener tantos comentarios lleve nomás oiga llévelo llévelo todo de regalo una locura gente mire lleve nomás lo que le interese llévelo nomás llévelo nomás